Más que amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más que quisiera hacer Más que amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más que quisiera Más que quisiera hacer Más que tengo venida Me voy a perdigar Hizo Tomas 들mi un沒有 uspirando por tu amor Es un final de мне A mí de la gente la codura vecina para tu amor Me voy a perdigar Más que lo que quiera hacer Toda la noche la paso, sin cuidar un poco de tu amor. Más que quisiera, más que agonio, y toda la noche la paso, sin cuidar un poco de tu amor. ¿Qué lejos? ¿No somos queridos? ¿Quién que nos quiere encontrar? ¿Qué lejos? ¿No somos queridos? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Estamos señalando el día de hoy. Y en el alto cielo, su amor estrellado, y en la pared tú eres una mujer que ya no es todo. Y la casa tuya, tu vida, tu pasión. ¡Viva el Perú! 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 Gracias. Gracias, visioneros. Piso, agua, peruana. Gracias. Como en Perú. Como en Perú. Y dice, ódame. Ódame por vida, yo te lo pido. Ódame sin perdida ni clemencia. Ódame por vida, yo te lo pido. Ódame sin perdida ni clemencia. Ódame por vida, odio, quiero más que indiferencia. Que tan solo se odia lo que vivo. Ódame por vida, odio, quiero más que indiferencia. Ódame por vida, odio, quiero más que indiferencia. Ódame por vida, odio, quiero más que indiferencia. Piense bien que en el fondo de la fosa Juntaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste viviendo existencia Pero me recete de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¿Qué cosa? Al marido, no Quiero que te sienten y te acuerdas Al marido, no Experiencia que tan solo se odia ¿A quién entonces? Lo quería Gracias Muchas felicidades Buen cumpleaños La vida La vida La vida La vida La vida La vida Quien entonces en la vida La vida La vida La vida ¿Ok? Dice. Dice. Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo, azul de acuerdo al amor. ¡Uuuh, uuh, uuh! La vieja va, el cielo, ya la luz del día nos dio. ¡Uuuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡Gracias! 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 Pásenlo, sigan pasándolo lindo, buen provecho. Ok, aquí va. ¡Saludos! Este es el primer aro. En Chile se le llama el aro cuando para el cantón. Una pausa. Porque antes no existía la radio en el campo. Normal, mamá. Aquí está. Por favor, dale. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ...me llevan a las tierras donde el fin me treo de mí. ¡Respiran a que eró lloran, alegría este corazón! ¡Vamos! Y no me fijas, pobre Bolivia cuando sí No ves que estoy contento, no ves que estoy feliz No me gusta, no ves que estoy feliz 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 La gente pasa y pasa No hay nada más que fin Sin querer sin ti Si un tiempo en la espera Deberte llegar El frío del cuerpo Venga por ti Y no sé dónde estás Si un vecino Siga tan feliz La gente pasa y pasa sin pintar el agua La gente pasa y pasa sin pintar el agua La gente pasa y pasa sin pintar el agua La gente pasa y pasa sin pintar el agua La gente pasa y pasa sin pintar el agua La gente pasa y pasa sin pintar el agua La gente pasa y pasa sin pintar el agua La gente pasa y pasa sin pintar el agua La gente pasa y pasa sin pintar el agua ¿Para dónde? Para la Barranquilla. Se va al Caimán, se va al canal, se va para Barranquilla. La cosa no es muy sencilla, aquí vengo a reverirme. La cosa no es muy sencilla, aquí vengo a reverirme también ayer. Barranquilla, caimanes de tierra firme, también a ver. Ya se ha perdido ni chanay, yo te amaré, te amaremos siempre. Pero de feina es una cama, los ya cantes, se va a pasar. Ya se ha perdido ni chanay, yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. cada día más hermosa cada día más hermosa eres mi niña bonita eres mi niña bonita niña bonita cuando la llegue a tener si un día se casa suene vestida de blanco anciano recordaré que sonyamos aunque no seres cuando un niño Gracias por ver el video.